El vocero de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, Juan Jiménez Mayor, pidió una sanción de 6 a 9 años de reclusión para el ex vicepresidente del desaparecido Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, quien parece en juicio oral y público señalado por el presunto delito de tráfico de influencias en el caso Chalom. Lo que vamos a presentar es un caso de corrupción que ha sido investigado por el Ministerio Público, cuyas pruebas están en este momento siendo sometidas al escrutinio del Tribunal de Sentencia Nº 3 de Tegucigalpa y cuya sanción, esperamos luego del juicio y que se acredite la responsabilidad penal, sea ejemplar. ¿Quién es Teodoro Bonilla? Teodoro Bonilla fue miembro del Consejo de la Judicatura, antes de eso fue presidente de la Asociación de Jueces de Honduras y antes aún de eso o concurrentemente con eso fue juez del país, magistrado. En noviembre del 2015 todo el país escuchó las conversaciones del señor Bonilla con el ex magistrado Víctor Lozano, ustedes recordarán, en relación a expresiones denigrantes hacia mujeres y hacia operadores de justicia. Teodoro Bonilla usó el cargo para hacer denuncias inexistentes, nombrar allegados y presionar a jueces y magistrados. Es decir, llegó al Consejo de la Judicatura para afectar la independencia judicial, es un funcionario que afectó la independencia de jueces y magistrados. Teodoro Bonilla usó esa posición para perseguir jueces y empleados que no obedecieran sus órdenes, como es el caso del juez José Dimas Agüero Echenique, quien fuera presionado por Teodoro Bonilla para mandar a la cárcel a un periodista. En este caso la Maxi, entonces, quiere además de explicar de qué se trata este proceso que ha comenzado el día de hoy en juicio oral, reivindicar a los jueces y magistrados de Honduras que fueron afectados en su independencia por la actividad ilícita de esta persona. El funcionario de la misión anticorrupción de la Organización de Estados Americanos señala que existe suficiente evidencia documental y de escuchas telefónicas legales. Por lo tanto, seguirán de cerca este proceso. ¿Qué se ha probado en este caso por parte del Ministerio Público? Existe un flujo de llamadas e interceptaciones telefónicas entre las juezas y el imputado Teodoro Bonilla. Está acreditado con estas escuchas telefónicas que influyó de modo consistente e injusto en estas juezas a fin de que emitieran las resoluciones con las que favorecieron a los imputados Carlos y Denis Bonilla. La Maxi quiere señalar que en el trabajo de investigación el Ministerio Público ha hecho un trabajo muy profesional. La pericia sostiene que el 25 de diciembre del 2014, la juez Delmi Elizabeth López Paz, en comunicación telefónica con el acusado Teodoro Bonilla, le pregunta si había hablado con Doña Juanita, la madre del imputado Carlos Roberto Bonilla, a lo que el acusado, es decir, Teodoro Bonilla, responde, cito comillas, está feliz y le agradece infinitamente. Hasta lloró de alegría cuando salió Carlos. Carlos salió de la cárcel. Lo importante es que podamos saber que este caso entra en este momento en su etapa final de resolución a través del juicio oral. La Maxi va a estar siguiendo muy de cerca este proceso. Espera que este caso pueda tener la relevancia que consideramos existe en un proceso en donde se afecta la independencia a través de traficar con influencias de gente que tiene poder y que puede cambiar las cosas. Según las autoridades de la Maxi, este caso de Bonilla es una muestra que se está realizando el trabajo de la corrupción, sin importar qué cargo se desempeñe. Para Radio y Televisión Nacional de Honduras, les informó Jocelyn Matamoros.